un coco hoy vamos a grabar como sembrar un coco así es muy bien primero haremos el ollo y después de hacer el ollo y que ya quepa bien ya lo podremos ya lo podremos hacerlo bien y luego lo vamos a echar con una jarra de agua y luego lo vamos a echar con una jarra de agua y luego con la tierra lo vamos a cubrir así este es el grande igual este es el grande ahora aquí es este el agujero chico que traemos otro también que es así luego lo metemos el agujero chico y todo el exterior lo van a cruzar y todo el exterior lo van a cruzar así queda y así queda luego vamos a echarle otro poquito de tierra y también el otro abuelito lo van a echar aquí lo van a echar ahí también el aire también el aire yo lo voy a juntar con toda la tierra así así queda y también el otro este es el chiquito este es el chiquito el grande y el chiquito aquí tenemos al grande y al chiquito grande y chiquito grande así queda el grande coberal y también combinado apenas a este le están saliendo las hojas y a este ya ya tiene más las hojas bueno aquí aquí está vale aquí sí me veo bueno entonces aquí está y yo fui la que lo grabé aunque se me habla nada más que la mano pero bueno entonces espero que les haya gustado no te olviden comentar suscribirse y seguir si no nos vemos en la próxima adiós